El Evangelio de Marcos Comenzamos semana y el Evangelio, como pan de cada día, aquí está con nosotros. Escuchemos entonces del Evangelio de Marcos, capítulo primero, versículos 7 a 11. En aquel tiempo, proclamaba Juan, Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia Él como una paloma, se oyó una voz desde los cielos, Tú eres mi Hijo amado, en Ti me complazco. Palabra del Señor, gloria a Ti, Señor Jesús. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Hoy celebramos el bautismo de Jesús. Uno se pregunta, pero ¿por qué Jesús, Dios con nosotros, la perfección misma, ¿por qué acudió al bautismo? Porque precisamente el bautismo es consagración plena a una vida, a una labor de santidad. Y Dios es el santo por excelencia. Además, porque en el bautismo se produce esa manifestación del Padre, que a través del agua nos regala la efusión constante de su amor que se derrama sobre nosotros. Del Hijo, que precisamente se sumerge en el agua que empapa precisamente la vida del Espíritu y el Espíritu Santo, que llena con sus dones la sabiduría de la existencia. Y precisamente al salir del agua se escucha aquella palabra del Padre, Tú eres mi Hijo, en Ti tengo puestas todas mis complacencias. O sea, hoy es un día en el cual el Padre nos dice, Este es mi Hijo, Él es el que me complace totalmente. Por eso, si tú quieres ser seguidor de mi Hijo, cristiano, trata de vivir como mi Hijo. Ese es el sello fundamental. Por eso nosotros hoy le decimos también a Jesús, Señor, nos complacemos en Ti. Así como el Padre se complace en Ti, yo, humilde criatura, estoy complacido contigo, estoy feliz de estar en Tu camino, quiero seguirte con energía y alegría. En Ti encuentro gozo, alegría, complacencia, fortaleza. Si soy cristiano es porque soy Tuyo, Señor, es porque soy seguidor siempre de Ti, Señor. Y esto se inició desde nuestro bautismo, porque nosotros también fuimos bautizados. Y cuando Tú fuiste ya salido del agua, cuando el agua se derramó sobre Ti, también sobre Ti el Padre emitió aquella palabra, como Jesús, Tú también eres mi Hijo y en Ti tengo complacencia. Por eso, Señor, que mi vida te dé complacencia, que mi vida no te dé vergüenza ni dolor, que precisamente mi vida sea alabanza de Tu gloria, alabanza para Ti. Que nunca te arrepientas, Señor, de haberme creado, de haberme dado la vida, que mi vida sea siempre para gozo, para alabanza de Tu gloria, para complacencia Tuya y también para alegría de mis hermanos. Soy bautizado como Jesús, debo complacerte, Padre Santo. La bendición del Señor se derrame sobre todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.